El silbato da la orden, balón colgado por Juanfran, buscando una prolongación, ojo que llega Héctor Rodas, se pide penalti, se pide penalti y el colegiado dice que no ha pasado nada, acaba despejando el Atlético, como buenamente puede, saque de banda para el equipo de Caparrós. A ver, ¿qué pasa? ¡Tarjeta roja para Ritz a Doris! ¡Tarjeta roja para Ritz a Doris! Detuvo el partido, Fernández Borbalán, espérate, no saques todavía, que he visto algo, tarjeta roja para Doris que se marcha expulsado. ¡Tarjeta roja directa para Doris! Después de una acción dentro del área, con el balón no en juego, con el juego detenido, de ahí que más allá de lo que haya pasado, que no sé qué es lo que ha sucedido, no se pueda pitar penalti, porque la pelota está fuera, ¿no? Naturalmente no está en juego. A ver, vamos a ver. Pues no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que ha hecho teatro, ¿no? El propio jugador. Con las manos, por lo menos. No sé si con el pie o con la pierna le ha podido golpear, pero... No da la sensación de que ocurra nada, al menos en la imagen que hemos visto. No lo suficiente como para sacar una tarjeta roja, pero creo que el árbitro lo ha visto claro y ha sacado esa tarjeta roja, ¿no? Pues se queda con uno menos en Atlético de cara a lo que resta de partido. Aritz Aduriz, que se marcha diciéndole algo además al cuarto árbitro. Se ha quedado en shock Aduriz, ¿cómo puede ser? Sí, se ha quedado como que se ha desvanecido ahí, ¿no? Se ha caído. Ojo al envío de Juanfran buscando el empate in extremis en Levante. Resistiendo el Athletic ya con 10, después de la expulsión, hace apenas unos segundos de Aduriz. Falta sobre Ibai, que le permitirá al equipo local respirar, ganar un poquito de tiempo y sobre todo estirar líneas. A ver, mira, fíjate, ahí están el 24 y el 20. Simao, Mate y Aduriz. No le ha pasado nada, ¿no? Bueno, es que no ha ocurrido nada. Sí, hay contacto, ¿no? Porque se empujan un poco, pero no... Gracias.